Música Nos acompaña Edilza, la chef encargada del restaurante Yoto Express Edilza, ¿qué nos vas a preparar hoy? Bueno Caro, estoy encargada aquí para presentarle la especialidad de la casa Es el rollo Yoto Express Bueno Emilce, entonces ahorita mencióname los ingredientes Bueno Caro, mira aquí te presento, este es un pimentón a la juliana con cebolla El segundo ingrediente es la tocineta Ese es para el filete El tercer ingrediente es el palmito de cangrejo Aquí te lo presento Y bueno, aquí tengo el pescado Caro, este es un filete de mero Que es el tradicional, el que utilizamos aquí en la Guajira, muy delicioso Y ya para prepararte la salsa, aquí tengo la crema de leche con bechamel Este es Caro, esta es la presentación Caro Aquí la tocineta, yo te hago esto Sí, aquí vamos Sofrimos Bueno, la presentación es súper importante, vamos entonces con el montaje Bueno, mira Caro, aquí te monto el rollo Yoto Express, este es el pescado Aquí de acompañamiento te le coloqué este puré El puré, un puré de papa gratinado La salsa es con crema de leche, pimentón juliana y cebolla juliana Y estragón, vino blanco, esta es la presentación del rollo Yoto Express La especialidad de la casa Aquí tenemos la especialidad de la casa, el rollo Yoto Express Aparte de verse delicioso y oler delicioso, es un plato súper fácil de preparar Para que ustedes la deleiten Y siempre lo vamos a esperar aquí en su restaurante Yoto Express ¡Suscríbete al canal!